Una historia casi divertida, dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck en 2010. Es una película que trata temas delicados como la salud mental, el autodescubrimiento y la importancia de las conexiones humanas, basada en la novela del mismo nombre de Ned Vizzini. La cinta cuenta la historia de Craig, un adolescente que, luchando contra la depresión, toma una decisión impulsiva de ingresar en una unidad psiquiátrica para adultos. A través de su travesía en este inusual entorno, el largometraje nos brinda una mirada íntima y conmovedora sobre los desafíos mentales y emocionales que enfrentan las personas, así como sobre el poder de la amistad y la comprensión. Una historia casi divertida se destaca por su honestidad al tratar la salud mental de una manera realista y sin estigmatizar. La película muestra las luchas diarias de las personas que enfrentan trastornos mentales, al mismo tiempo que humanizan a los personajes, permitiendo a la audiencia conectarse con ellos en un nivel personal. A través de la experiencia de Craig, la cinta explora cómo la depresión y la ansiedad puede afectar a cualquier persona, independientemente de su apariencia externa o su situación aparentemente exitosa. En el hospital psiquiátrico, Craig encuentra un grupo diverso de personas que luchan con sus propios problemas. Estas interacciones humanas son fundamentales para su proceso de curación. El largometraje enfatiza la importancia de las conexiones humanas genuinas en el camino hacia la recuperación emocional. A medida que Craig se relaciona con los demás pacientes, descubre que no está solo en sus luchas y que compartir sus sentimientos y miedos puede ser increíblemente liberador. A pesar de la seriedad del tema, la película incorpora el humor de manera efectiva. El humor se convierte en un mecanismo de afrontamiento para los personajes y también para la audiencia. La comedia se utiliza para aliviar la tensión emocional y para mostrar que incluso en los momentos más oscuros, el humor puede proporcionar un alivio temporal y un sentido de conexión con los demás. A lo largo de la película, Craig se embarca en un viaje de autodescubrimiento. En el hospital, tiene la oportunidad de reflexionar sobre su vida, sus pasiones y las expectativas que los demás tienen sobre él. A medida que interactúa con otros pacientes y con la psicóloga del hospital, interpretada por Emma Roberts, Craig comienza a comprender mejor quién es realmente y qué quiere de la vida. Este viaje de autodescubrimiento es una parte fundamental de su proceso de curación y le permite encontrar el coraje para enfrentar sus miedos y tomar el control de su futuro. La cinta también aborda el tema de la estigmatización que rodea las enfermedades mentales y la importancia de buscar ayuda. A través de la historia de Craig, se destaca que no hay vergüenza en pedir ayuda y que las personas no deben sentirse solas con sus luchas. El largometraje ofrece un mensaje positivo y esperanzador al mostrar que el apoyo adecuado y el entendimiento de los demás es posible superar los desafíos mentales y encontrar la fuerza para seguir adelante. Una historia casi divertida es una película poderosa y conmovedora que trata temas complejos con sensibilidad y autenticidad. A través de la historia de Craig y su travesía en el hospital psiquiátrico, la cinta nos recuerda la importancia de la comprensión, el apoyo mutuo y la importancia de cuidar de nuestra salud mental. Es una obra que inspira la reflexión y que ofrece un mensaje de esperanza para aquellos que enfrentan desafíos similares. Al abordar temas difíciles con empatía y humor, el largometraje se convierte en una experiencia cinematográfica que resuena profundamente con la audiencia y deja una impresión duradera en el corazón y la mente de quienes la ven.